para que no van a venir bien no hombre no todavía no trabajando gracias y una bastante real vaya entonces ya estamos aquí sacando un platillo de comida mire Bertita, que pocillote para que esté dedicada cucharas, trinches, tenedores, mejor ni a Bert tenemos aquí tapaditas porque estas mosquitas andan con todo por el olorcito rico mi amor y el que usted desee mi amor, dame es más chiquito, está más gordo, me los apuesto y apuesto que le van a dar el más chiquito salve yo mi junior no, dale ya han puesto cuatro tamales, miren mami el que voy aquí va a comer con nosotros si es mío por mitad lo traen si es mío por mitad lo traen es que ya está llunito va él es bueno para el diente boni ayer echando pero goles como de Lionel Messi boni miren parece que se va a venir es papel aluminio no se vaya a quedar Arielita papá, como se llama? tenganle cuidado es papel aluminio sí ajá, es una piedrita ajá no, es una piedrita es papel aluminio todo el poque de ese pie es la... es la... ¿cómo se llama? es la pila ajá yo no, estoy es la madera voy a polity paja todo paja paja como cuando quieres ahhh ahhh ¿cigarro noven? no realizing sí ven que les digo que ponía una tiendita a vender siga herpes cualquier cosita se vende aquí crees que juniors le hemos hecho a la niña berta y le arreglamos ahí le ponemos como un súper 99 una farmacia pero que tenga todo que cuando vaya a pelear bit vapor u aspecto bismol si una farmacia bien arregladita y hoy aquí más que todo la gente se enferma gracias a dios es solo de gripe y tos sí porque a nosotros nada los cuesta ya ponerle una mini digamos un mini súper selecto ahí a la niña berta a un 99 nada los cuesta qué hombre mambo con este te vas a caer y a verte entonces le ponemos ahí el negocio de la de la de la de la farmacia así es que miren si ha llegado la hora y la tarde y la hermosa noche andamos mejor un cangrejito de río con camaroncitos y jaibita y agüita pues ahí por supuesto de la sopa y la llamamos mar y río y río y río y río sal y dulce mejor porque el río es dulce y el agua del mundo sal y limón ahí salió su dedito pero papá ya van 5.30 mariana pero papá así que colóquense allí toditos este me había traído a mi verdad sí no le dije pues hijo de puerca siéntese por ahí pues marianita siéntense todos pues chiquitines este es el cubierto de Jeremia ok Julio Jaramillo lo único para las sillas tienen que ir detrás de la otra silla y vos ya no se puede va a ver si lo quieres pues si tenés cuidado que los platos deslizan y de ellos vamos papá no muevan mucho la mesa la princesa pues y aquí están todavía sacando miren mi gente porque esta ollita le sacan y le sacan y no se termina y no baja digo los babies de la tía Berta aquí tenemos a marianita espérame quiere comer aquí en el banco mamá así uuuh maltañito ah esta vez cuidado ese plato que no le empuje la niña porque se va a deslizar nene taca y baja la mesa cual querés pues marie hola y vos ya sacaste mi ese es el de la tía Berta el que está ahí si solo falta la Gaby y Milton la Gaby no le gustaba que dices René no no quiere este chacalín miren lo que va pasando allí allí detrás de Jeremías de Jeremías de René ah si el pollito ve el pollito ya lo tenemos en lista miren ay creo que agarré mal el teléfono me ando doliendo el brazo esa es la falta de costumbre vamos a quitar el carapuchito pues aquí están todos disfrutando miren este mi gente de un rico sopón de marisco que tiene allí este de dulce y sal 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 no 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 aquí hay bicho póngase el papel ese para verse como el pino aquí están mis Aquí están mis nuevas criaturas Mariela Fíjense que a la Mariela les arrancan las plumitas Aquí tenemos a Bandai Es parte de la familia también Es parte de la hojana Aquí tenemos a Aparicio Ese es el gato Estos salieron cuando estaban tiernitos Y usted los grabó una vez jugando Pero ya fue hace tiempo Con la adoración de la Bertita Sí ¿No se ablandó? Me aseguro niña Berta ¿Es duro? Bien duro Jensi ¿Por qué nos agregó así? No le pusieron piña porque no Aquí tenemos a la Jensi Miren porque hoy ella está bien delicadita Ay sí yo no me quiero juntar con la Chus Así que ahorita ¿Por qué es ese pleito Jensi? Lo que pasa es que Jeremia siempre me quita las cosas La comida y entonces hoy yo no quiero compartir con él Por eso me estoy alejada de él Es que como ya pueden ver el cuerpecito de nene Pues no se mantiene así de fácil Tienen que ser dos platos de comida mi gente O sea Por eso pobre Jensi a veces le toca que Compartir Saluditos y bendiciones para mi amiguita este ¿Qué va a quedar mi niño? Irma Solorio Irma Solorio bendiciones Saluditos ahí para ella Te necesito la bendiga También para mi cuñadito El amigo Flores Bendiciones Bendiciones don Santiago Venga Para don Jorjito también miren Bueno así que vamos a ir Vamos a ir este Ven para acá a comer Ven Despidiendo el video Así que todos digamos allá al próximo Y bendiciones Los vemos